Así es, ¿qué tal? Gaby, Andra, amigos televidentes, muy buenos días. Ustedes ya pueden ver, hay alrededor de 15 uniformados desplegados sobre este sector de la Marín. Como ustedes ya bien lo han dicho, una de las zonas más conflictivas de la capital en torno al tema de la inseguridad. A esta hora se realizan varios controles, no sólo a los conductores de vehículos, sino también a ocupantes de motocicletas. Recordemos, el día de ayer se aprobó esta ordenanza en la que se determina que en Quito está totalmente prohibido que existan dos ocupantes en motocicleta, que circulen dos personas en motocicleta. Estos obviamente con ciertas excepciones. Sin embargo, a propósito de este tema también, la Policía Nacional refuerza los controles en distintas zonas de Quito. Y sin duda, la Marín es una de las zonas más problemáticas de la capital por la cantidad de hechos delictivos, robos, asaltos que se registran en este sitio. Estamos precisamente a esta hora con Francisco Hernández, comandante del distrito, Manuela Sáenz, subrogante. Muy buenos días. Coméntenos, por favor, bueno, el control que se realiza a esta hora. ¿Qué es lo que específicamente se está verificando? Muy buenos días a la ciudadanía. La Policía Nacional les da un saludo inmenso. Lo que estamos haciendo en este momento es un operativo antidelincuencial. Estamos controlando motocicletas y vehículos que nosotros seleccionamos de manera perfilada. Perfilamos dos vehículos para nosotros inspeccionar justamente lo que es la presencia de armamento, que no esté legalizado y situaciones que puedan generar riesgo. E incluso nosotros chequeamos que no existan cosas robadas, ¿no? También es una de las misiones que tiene este operativo. Cabe indicar que, como vieron en imágenes, se realiza una verificación completa también de la documentación de los conductores. Se puede observar, por ejemplo, si no tiene alguna boleta de detención vigente. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, ustedes determinan cuando realizan esta verificación de documentación? La legalidad de los bienes. Solo en esta semana hemos recuperado más de cuatro vehículos que están reportados como robados. Parte de este operativo tiene esa misionalidad justamente de poder determinar incongruencias en la matrícula, en el serial alfanumérico que tiene el vehículo para poder nosotros descartar vehículos robados, vehículos que están modificados, vehículos que han sido adulterados para que sigan circulando, ya que muchos de estos vehículos son ocupados para delinquir. Sin duda, excelentes resultados los que arrojan este tipo de operativos. Sin embargo, quiero que Producción me ayude también, por favor. Tenemos imágenes de la detención de dos personas que ustedes realizaron la tarde de ayer en el sector de San Roque, también otra de las zonas conflictivas del casco colonial. Sin embargo, algo lamentable que comentar. Las dos personas que ustedes detuvieron el día de ayer por tenencia de sustancias ilícitas fueron ya liberadas. Buenos días. San Roque, el playón de la Marín, la Marín como tal, son puntos de importancia para Policía Nacional. Son puntos neurálgicos por la gran afluencia de personas, como usted mismo manifestó hace poco tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Ayer hicimos nosotros un operativo de intervención en San Roque. Capturamos en delito flagrante a dos presuntos sospechosos por la tenencia de sustancias aparentemente sujetas a fiscalización. Sin embargo, hoy en el patrullaje de las cinco y media de la mañana ya se reportó la presencia de estos dos sujetos en las calles. Entendemos que tal vez la autoridad me dio medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, es un trabajo que no termina rindiendo los frutos que nosotros esperamos, que la ciudadanía espera, sacar de las calles a estas personas sin criminalizar ni tampoco es que queremos llenar las cárceles de presuntos sospechosos. Sin embargo, es un delito que daña a la persona, daña a la niñez, daña al ser humano el expendio de este tipo de sustancias y sobre todo en el sector donde nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Entonces, habría que revisar cuáles serían las causas por las que el juzgador dictaminó este tipo de medidas que nosotros suponemos son alternativas a la prisión preventiva. Sin duda lamentable e indignante que ocurra este tipo de hechos. El día de ayer, la Policía Nacional del Distrito, Manuela Sanz, de la que se encarga de controlar todo lo que es el centro histórico, detuvo a dos personas por portar sustancias ilícitas. Y el día de hoy, en horas de la mañana, a las 5 y 30 de la mañana, ya los vieron nuevamente rondando por el casco colonial. Autoridades de justicia, ¿qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos los ciudadanos. No es posible que la Policía Nacional realice su trabajo, sin embargo, que en poco tiempo salgan nuevamente libres a las calles. Este tipo de operativos, sin duda, ayudan muchísimo más. Ahora, miren, hay gran cantidad de motocicletas que están en este momento. También se están controlando a propósito de esta prohibición. Ya existía por parte de la ANT una resolución que prohibía que dos personas ocupen motos. Sin embargo, el día de ayer, el Consejo Metropolitano de Quito ha ratificado también esta medida. Así que en la capital ya no se podrá realizar esta actividad. Dos personas también se tramita adicionalmente una ordenanza para controlar todo lo que es el sistema de libres. Sin embargo, a pesar de estas actividades, de estas acciones de la Policía Nacional, si no hay apoyo por parte de las autoridades de justicia, es muy poco lo que ciudadanos, nosotros también quizás podamos observar un cambio en nuestra ciudad. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 8 de la mañana. Con 10 minutos, regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Stefi. Gracias.